Música Ha llegado el momento de establecer comunicación en vivo con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes, compañera, le escuchamos. Buenas tardes, compañera y querida familia de nuestra Nicaragua bendita, llena de fe, de esperanza, llena de sueños, llena de alegría, porque hay patria y hay paz. Porque hay patria, hay trabajo y paz. Porque hay patria, hay seguridad, hay estabilidad. Porque hay patria, hay camino de prosperidad. Estudiando, trabajando, atendiendo nuestra salud, creando las condiciones, las mejores condiciones posibles para la vida digna. Porque hay patria y porque hay paz. Cuánta alegría ayer en ese concierto y ese hermosísimo acto de nuestra juventud. Esa juventud que sentíamos vibrar con el orgullo de nuestra historia. Y eso es lo que a mí me impresionó muchísimo. Ese orgullo que emanaba de todos esos muchachos y muchachas, esa muchachada, como decíamos antes, orgullo de lo que somos, de lo que hemos sido. Orgullo de ser nicaragüenses patriotas, por gracia de Dios. Orgullo de ser hijos de Darío, de Sandino. Orgullo de ser Arriga, de los hijos de los próceres, de los que guían nuestros pasos día a día en la construcción, el resguardo y la defensa de la paz y el bienestar al que tenemos derechos todos y todas los nicaragüenses. Eso es lo que llenaba ese polideportivo ayer, como llena a Nicaragua el orgullo, el entusiasmo, la pasión, el amor a Nicaragua, el amor a la patria y el compromiso de seguir construyendo el porvenir que merecemos, que queremos, que soñamos, el porvenir de todos. La unidad de todos, porque es unida que Nicaragua triunfa y eso lo hemos venido comprendiendo y estas elecciones y estas votaciones del domingo fueron una demostración de esa unidad que nos hace triunfar a todos. Unidad en concordia, unidad en dignidad, unidad en alegría, unidad en honor, en decoro, en soberanía nacional, unidad, gloria y victoria. Y con una juventud como la que sabemos que tenemos en nuestra Nicaragua, nos sentimos con futuro. Todos, todos, todos somos jóvenes de corazón, pero esa juventud que vive sus mejores años como tesoro bendito de nuestra patria, divino tesoro, Emmanuel, esa juventud, esa juventud, esa demostración de amor patrio, de compromiso, de disposición A continuar la obra de dignidad, de fraternidad, de libertad, que a lo largo de las décadas y de los siglos, obra que a lo largo de las décadas y de los siglos hemos venido asentando las y dos nicaragüenses. Por eso nosotros hablamos de tiempo histórico y por eso nosotros hablamos de tiempos estratégicos. Vivimos tiempos estratégicos. Estamos resguardando la paz que tanto nos cuesta. Y sabemos que la lucha continúa. Y sabemos que las victorias son ciertas porque estamos juntos. Todas las generaciones de nicaragüenses, todas las familias, las mujeres, los abuelitos, la juventud, estamos juntos. Y sabemos que juntos construimos ese futuro y ese porvenir que es nuestra esperanza. Esperanza victoriosa. Esperanza cierta. Como la victoria. Esperanza y victorias ciertas. Esas tenemos porque la sabemos cuidar. Cuidamos la victoria. Cuidamos nuestras esperanzas. Cuidamos nuestros sueños. Y unidos. En cada comarca, comunidad, barrio, municipio de nuestra bendita Nicaragua. Unidos es que vamos adelante. Como pueblo que vence. Con esa fuerza de triunfo que nos conocemos. Triunfo sencillo. Triunfo grande. Triunfo de la vida cotidiana y en la vida cotidiana. Triunfos culturales, espirituales. Somos una nación y un pueblo y muchos pueblos porque debemos contar con los pueblos afrodescendientes, las comunidades originarias de nuestra Nicaragua. Pueblos y culturas que conocemos nuestros derechos y día a día, paso a paso, avanzamos. Por eso decimos triunfos de cada día. Pequeños triunfos como aquel título de aquel famoso libro de la escritora Arunati Roy de India. El Dios de Dios de las pequeñas cosas. El Dios de las pequeñas cosas que está en todo. Porque Dios está en todo. Es omnipotente, omnipresente y todo amor. Y es con amor que ese Dios nos ilumina y no declina. Por supuesto que Dios no declina. Y Dios no abandona. Y Dios es el que en todos los rincones, en todos los caminos, en todos los vecindarios, en todos los barrios de esta Nicaragua bendita, fortalece, fortalece, nutre nuestra sabiduría ancestral, fortalece y nutre nuestra serenidad para asumir los retos, los desafíos, nuestra valentía. Dios, el Dios de todas las victorias, nos fortalece cada día, nos anima y nos dice siempre más allá. Con la paz, la reconciliación y el amor como camino invariable. Este fin de semana hemos demostrado nuestra vocación y nuestra convicción y nuestra decisión de vivir en paz. Cuidando, resguardando y defendiendo la paz y amando la patria. Amando la patria. Porque, porque hay patria en todos nuestros corazones, hay paz. Trabajo, paz, seguridad, estabilidad. Y aquí estamos entonces, ya planificando el año venidero en detalle, porque teníamos y tenemos un plan general de lucha contra la pobreza. Planificando ahora en detalle los compañeros y compañeras que representan y que son nuestro pueblo en las alcaldías, el pueblo alcalde. También, no solo visitando a las familias para agradecer la confianza y los votos, sino también trabajando con el INIFON, los planes al detalle para el año que viene. La juventud, ayer hablaba con Oscar, Darlin, los compañeros, el ministerio, la ministra, Lucien, para consolidar esa fuerza de amor patrio, de orgullo patrio que emana de cada joven con esos rostros brillantes, con esos ojos que brillan, con esos ojos que brillan, con el sueño y los sueños de todos. Ojos y corazones que brillan, que vibran con los ojos y los corazones de los héroes, de los que dieron todo por la patria, pero aquí están, con nosotros y en nosotros. Y en la juventud, por supuesto, construyendo el porvenir desde la cotidiana lucha por la paz. Porque librarnos de la pobreza es asegurar la paz. Lucha por la paz, lucha contra la pobreza, avance contra la pobreza. Y cuánto orgullo sentimos, lo tengo que volver a decir, de ser nicaragüenses, por gracia de Dios, en todos los rangos de edad. Nicaragüenses, amorosos, generosos, victoriosos desde el amor, construyendo y defendiendo la paz todos los días. Vigilante siempre, porque nada puede alterar esta paz que tenemos, esta paz que es imprescindible para avanzar contra la pobreza, y vencer la pobreza es consolidar la paz. Nadie puede arrebatarnos. Arrebatarnos esta paz que nos pertenece, o ese futuro que estamos construyendo en trabajo, en patria y prosperidad. Y aquí estamos entonces, compañeros, con otra comisaría de la mujer, que lleva el nombre de la enfermera Marilú Reyes, allá en Bocay, inaugurándose el día de mañana, y en el suma, la nueva unidad, número 182 de Seguridad Ciudadana, y 166, parece mentira, comisarías de la mujer que tenemos en todo el país, asumiendo, asumiendo los derechos de mujer, la defensa de esos derechos, que son sagrados, nuestros derechos, porque somos protagonistas de la historia, con derechos, con deberes, por supuesto, pero con el derecho a vivir como seres humanos dignos, con nuestra propia experiencia de vida, en sintonía con todos los demás, y en familia y comunidad. Y tenemos también viviendas entregándose en Villalcármen, San Juan de Río Cocón, Mozonte, Huigalpa, Quilalí, León, iniciando 15 viviendas en Cucrajil, calles entre Asfaltada y en Lapacentro, Altagracia, Río Adoquinada, son las últimas, porque ya el comandante ha dejado establecido que vamos por calles que duren, ni siquiera asfaltadas o adoquinadas, sino calles en concreto que duren, que sirvan a las familias y comunidades por largo tiempo. Altagracia, Río, San Juan del Sur, Somoto, El Jícaro, Nueva Guinea, La Paz de Carazo y Mercado, ampliación del Mercadito Campesino del Amor en Nueva Guinea, primera etapa del Mercado Nuevo Barrio, Nuevo Barrio, Daniel Roa Padilla, en Matiare, y monumentos a nuestro patrimonio heroico en El Rama. Tenemos también un centro de atención pronta a las incidencias en el servicio de agua potable en León, construido y entregándose a la comunidad. Luego tenemos certámenes departamentales, la mejor finca productora de semillas en, esto es en este list, desde el INTA, Invernadero para producir hortalizas en el Corredor Seco, también estudiándose aquí en Managua, en el INTA, un congreso. Noveno programa adelante, entregándose financiamiento en quince delegaciones, este viernes, este viernes, programa adelante, para mujeres, varones, familias, estamos entregando nueve millones para todo tipo de emprendimientos productivos en el campo y en las zonas rurales. Mañana el Canal 6 se enorgullece de presentar el partido amistoso de fútbol entre la Selección Nacional de la República Islámica de Irán y la selección, nuestra selección nacional, a las diez de la mañana, hora de Nicaragua, desde el Estadio Asadi de Teherán. En vivo y directo por el Canal 6, señal nicaragüense, por gracia de Dios. Luego tenemos los anuncios de educación, estamos hablando del certamen de aplicaciones móviles, estamos hablando de la inauguración de centros escolares en Boaco, estamos hablando de la Red Nacional de Educación con Internet en Chinandega, preescolares de Madrid y Ginoteca dotados con nuevos mobiliarios, y luego tenemos también al Inatec, competencia regional de innovación tecnológica en Carazo. Los jóvenes van, los seleccionados, al Jacatón, Nicaragua, 25 y 26 de noviembre, y luego 500 títulos de propiedad, seguridad jurídica, entregándose en Boaco, San Lorenzo, Camuapa, Chinandega, Managua, Cárdenas, Buenos Aires, Belén, San Juan del Sur, León, Municipio, San Marcos, y Bocana de Paigua. Estamos ya con el programa especial también, iniciando de ferias y alimentos. A partir de la producción de aves, frutas, hortalizas para las mesas de alegría familiares de diciembre victorioso. Aquí está todo el programa y vamos, lo hemos circulado y se puede presentar a través de los medios. Tenemos 900 familias productoras de Puerto Morazán y El Viejo también, que reciben equipos para fortalecer sus emprendimientos, panadería, gastronomía y además instalación de sistemas de agua comunitario para actividades productivas y para uso agrícola. Tres millones de inversión, esto es el MEFCA, inauguración de 19 estanques artesanales. Esta semana, 1500 piedecría de tilapia, esto es a nivel nacional, y emprendimientos que inspiran plan de la feria, así se llama, Fuerza Bendita Nicaragua, emprendimientos que inspiran, se van a realizar ferias departamentales y luego está prevista para la primera semana de diciembre la feria nacional. Tenemos también entrega de créditos a mil familias protagonistas en 35 municipios, Usura Cero y Energía en la Ceiba, el Bosque, municipio de Huibulí, Ginoteca, entregando a 110 hermanos y hermanas con una inversión de 1.200.000 Córdobas. Estamos también con iluminación pública en el casco urbano de León, calle Real Laborío, Zaragoza, Luxuptiaba, San Felipe y el Calvario, histórico barrio. Ahí quedan instaladas las luminarias y son para animar las noches, asegurar las noches de 3.400 familias, 15.120 protagonistas. Así es como vamos adelante compañeros y compañeras, orgullosos, contentos, somos nicaragüenses, nicaragüenses honrosos y victoriosos, nicaragüenses por gracia de Dios. Sabemos de lucha, sabemos de honor, sabemos de amor y sabemos caminar esta senda de fraternidad, de familia, de comunidad, de trabajo y paz, porque hay patria, hay paz. Vamos adelante siempre más allá, en esperanza victoriosa, en alegría magnífica, en formidables tiempos para construir, para amar, para sentir la patria que va adelante, porque todos juntos vamos adelante. Un gran abrazo compañeros, compañeras de nuestro comandante Daniel, y de todos nosotros. Aquí estamos. Abrazo.